¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás, Nicole? ¡Contéstame! ¿Nicole? ¿Nicole, dónde estás? ¿Nicole, contéstame? ¡Ah, aquí estás! ¿Por qué no me contestas si te estoy llamando? ¡Contéstame! Bueno, voy a volver a la cama porque tú no me contestas. ¿Ves? ¿Mirles un cuento? Bueno, ven conmigo. Esperaste una vez que era un barco en altamar.